Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al reto de la unidad 3 del curso sobre pensamiento computacional educativo. Vamos a pasar a la acción y para ello te proponemos un sinfín de posibilidades para elaborar tu reto. Puedes crear un juego de cartas que desarrolle el pensamiento computacional, un proyecto colaborativo con Scratch que se alimente de aportaciones de compañeras y compañeros, construir un robot que emocione a tu alumnado y quieran aprender a programarlo, elaborar un póster que englobe todo lo que necesita tu alumnado para crear tecnología, etc. Tienes multitud de opciones, puedes darle un enfoque computacional sea cual sea tu área educativa y tu etapa profesional. Ha llegado el momento, dejamos de ser oficialmente personas que únicamente consumen tecnología para pasar a crear nuestras propias actividades, programas o aplicaciones. La temática es completamente libre, así que deja volar tu imaginación. El artefacto que crees ha de contribuir al desarrollo del pensamiento computacional mientras se construye o mientras se utiliza una vez creado. Mucho ánimo y que la creatividad te acompañe.